Pero yo desde aquí, hermano, lleven mis saludos a mis hermanos peruanos y díganlo que yo siempre les tengo en mi corazón. Les quiero mucho y en algún momento estaremos vuelta juntos y unidos. Gracias a Dios que nosotros estamos tranquilos. Muy emocionada por escuchar los aplausos que le tienen tanto amor al presidente que ya dejó el cargo. Fue un extraordinario este evento que pasó y muy bien dicho todo el mensaje que dio nuestra presidenta. Le deseamos lo mejor de lo mejor a la doctora Claudia. Ahí está su credencial de la hermana Lilia Paredes Navarro. No es lo mismo que el mío. Mira, el mío dice prensa. De la hermana es otro. Acá dice bien claro, invitada especial.